Como ustedes saben, un complejo mecanismo diseñado para mantener a las selecciones del mismo continente lo más lejos posible, porque tener en una misma selección Argentina, Brasil, o sea, es como que... Tienen que comprar en las llaves finales. Exactamente, Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay son cabezas de serie, junto a España, Alemania, Bélgica y Suiza. ¿Saben cuánto va a ganar el campeón del mundo 2014? ¿Cuánto? Se los cuento. El campeonato ya tiene una cifra estimada, la selección que gane el mundial va a ganar 35 millones de dólares. Eso lo dijo el secretario general de la FIFA. El subcampeón va a ganar 25 millones de dólares, que no es nada despreciable. Debemos recordar que España ganó el mundial que pasó y recibió 31 millones de dólares. ¿Cómo lo ven? La FIFA anunciaba, además, que va a abrir un fondo social que va a administrar con la Confederación Brasileña de Fútbol para financiar proyectos de fútbol y también proyectos educativos, en función de una actividad a la que todo el mundo le presta mucha atención. Así que preste mucha, mucha atención a lo que se viene con el Mundial Brasileña de Fútbol. ¡Qué emoción! Pero sumado que hay muchos gobiernos que le ofrecen a sus jugadores cierta cantidad de dinero por cada gol que metan. Entonces también como que va... Bueno, ayer hizo un libro y las marcas que le pagan y todo lo demás. Es una maravilla, señores y señores. Y todavía yo les quisiera anticipar algo, ¿no? Pero sí se los voy a contar. Dentro de muy poquito usted va a ser testigo de uno de los elementos más emblemáticos del Mundial, que es cuidado celosamente, reservado celosamente, va a llegar a Guatemala. Ya le vamos a contar de qué se trata, pero usted va a tener la posibilidad de estar así, cerquita, cerquita, cerquita de esa presea, por llamarlo de alguna manera, que todos los equipos van a buscar a Brasil. Pero va a ser algo impresionante, de veras. Esa es la única vez que va a llegar aquí a nuestro querido país. Sorpresa total. Ya tenemos los detalles. Bueno, chicos, mientras tanto vamos pintando la casa, porque cuando llegamos los partidos tiene que estar... Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí, súper, ni si usted va a hacer... Muy bien, continuamos. Su casa puede ser sede también para que los amigos lleguen a ver en ese partido. Me parece muy bien. Eso es lo que va a hacer. Invitamos a alguien de Chiquimula para que lleven las manías. Para que den las manías, claro que sí. Pero para eso tiene que tener usted su casa bien presentable y confiado. Se tiene que preguntarle al que más sabe de pintura, así que ya lo sabe. Sherwin Williams, que este fin de año, Sherwin Williams pinta de color sus emociones. Por la compra de cinco galones o una coveta, usted se lleva gratis otro galón de la misma línea. Esto aplica en Excelo, en Colonial y Látex, en colores de línea o base, en pintables. Y recuerden, Sherwin Williams pinta de color sus emociones. ¿Lo dije bien, María René? Sherwin Williams. Sherwin Williams. Sherwin Williams. Muy bien, chicos. ¿Y se le va a un cumpleaños hoy? Ay, por favor, hay mucha gente especial soplando de linda. Arranca tu día lleno de sabor con los nuevos desayunos Pizza Hut. Presenta. A celebrar, señoras y señores, a lo grande, los cumpleaños de hoy. Hoy es el cumpleaños de Ana María Ayala, Andrés Herrera, Lesbia de Vázquez, Soyla González y Jorge Cardona Ponce. Seguimos por acá con Guillermo Arturo Fuentes, Miriam Rosal de Robles y Dionisio Gómez. Previa Alberto Cárcamo y Nery Robles, Caguepaz y Pedro Alvarado. Muy buen día para ustedes. Chicos, Paula Zúñiga, María Celeste de León y Luis Armando España también están celebrando su cumpleaños. Un saludito muy especial para Zulian Pineda. Les saluda a su familia con muchísimo cariño. Así que Zulian, un abrazo maravilloso para ti. Y tenemos un saludito especialísimo hoy, ¿eh? Claro. Así es. No es de cumpleaños, así que si quieren les cantamos y después... Ah, bueno. Hay una cumpleaños. Hay una cumpleaños. Hay una cumpleaños. Ahí está. Cristian Caminade. Hoy es el cumpleaños de ella para nuestra querida Crista. Hoy es el cumpleaños. Así que feliz cumpleaños. Muy bien. Entonces, a cantar el cumpleaños. A la una, a la doy, a las tres. Felicidades, Crista. ¡Vamos! ¡Viva la mañana, que pases un feliz cumpleaños! ¡Viva la mañana, que pases un feliz cumpleaños! ¡Viva la mañana, viva la mañana, viva tu nuestro cumpleaños! ¡Salud! ¡Salud! ¡Viva la mañana, que pases un feliz cumpleaños! ¡Lleno de sabor! Con los nuevos desayunos, Pizza Hut. ¡Presentó! Y va un abrazo especialísimo para alguien que nos está viendo. Un abrazo, un beso, muchas sonrisas y un sinfín de bendiciones. Vamos a poner tu nombre en lo que te saludamos. Stephanie Daniela Quesada Chacón. Sabemos que estás pasando por una etapa, a lo mejor un poquito difícil. Es una niña de cuatro añitos que está en estos momentos en la UNOP. Está siendo tratada por Leucemia, su guía que la ama con todo su ser, nos ha escrito y quería que le mandáramos este saludo. Más que un saludo, pues un abrazo, una sonrisa de admiración, porque sos muy fuerte, sos una guerrera y vas a salir de esto y aproximadamente te vamos a tener aquí con nosotros festejando la vida. Así que un besito para ti y te queremos muchísimo. Un aplauso grande para ella. ¡Vamos! Con mucha energía, claro que sí. De eso se trata, señoras y señores. Vamos a incentivarlos todas las mañanas a empezar mejor. Y si usted va a ir a un convivio, ¿qué tal si se va vestido? Pero miren, niña, tiene que llegar ese convivio. Y cuando llegan, digan, chica, más ánimo, mira cómo está el estreno, señoras y señores. Vamos entonces a mostrarles, porque Pierre Cardin siempre nos trae muy buenas opciones. Así es, si usted ya lo sabe, generación tras generación, la elección es Pierre Cardin. En esta Navidad usted tiene que vestir a la moda con blusas y con varios diseños y colores también. Los muy conocidos jeans levanta pompis. Eso les gustan a todas las mujeres y ahora también son reductores. Ya los caballeros. A los caballeros les gustan más a un que a las mujeres. Claro que sí. Usted se los pone, le levanta la pompa, se ve hace un poquito más pomposa y aparte más delgada. Para los caballeros hay ropa interior, artículos de cuero, jeans y camisas con tecnología sin arrugas, sin colores lisos y diseños. Aprovechen, hay promociones navideñas, camisas lisas a $149.50 y por solo $19.99 se lleva también una corbata Pierre Cardin. Pierre Cardin es un mundo de opciones. Bueno chicos, en un ratito ya nos vamos a poner a hacer ejercicio porque este método fabuloso que nos permite bajar y reducir. Yo sé que estamos, tengo el convivio el 14, tengo el convivio el 20 o quiero irme a la playa para año nuevo y no puedo bajar esas libritas. En un ratito le vamos a hacer un método infalible, tres veces por semana nada más, unos minutitos de práctica. Ya le vamos a contar de qué se trata y esta semana estuvimos en la presentación del libro de Emilio. Por supuesto y tenemos la cobertura completa de lo que sucedía por ahí. ¿Qué tal amigos de Viva la Mañana? Mi nombre es Herbert Menzel y como siempre llevándole de todo un poco, hoy me vine al lanzamiento el primer libro de un guatemalteco ejemplar. Y es que hablar de él es hablar de un sinónimo de liderazgo, compromiso con su país y emprendimiento. Vamos a ver de quién se trata. Emilio Méndez, empresario orgullosamente guatemalteco, convencido y apasionado con la idea de que una mejor forma de vida es posible. Soñador que disfruta de un estilo de vida innovador y libre. Emilio crea y promueve distintas iniciativas que inspiran a otros a lograr cosas extraordinarias a partir de sus recursos. Emilio también se destaca dentro del mundo de la moda como diseñador y promotor de la identidad guatemalteca. Es un empresario exitoso que dirige el área creativa de su empresa, dedicada a promover un estilo de vida diferente a través de la moda y los alimentos, siendo la innovación su principal estrategia. Y hoy nos muestra su primer libro, Totalmente On. Vamos a conocerlo. Así es, amigos, hoy me encuentro en el lanzamiento del primer libro de Emilio Méndez, Totalmente On. Un libro que a través de sus anécdotas e historias nos cuenta a través de 22 capítulos cuáles han sido los retos y las estrategias que él ha utilizado para ser la persona que soy. Acompáñenme a conocer un poquito más acerca de este proyecto. Bienvenido, Emilio. Así que estar acá, pues, por un lado, es un motivo de mucha alegría, me siento muy contento. La palabra o el sentimiento que mejor puede expresar esta noche. Bueno, pues, la verdad es que este es mi primer libro, es un libro autobiográfico, entonces aprovecho el libro para poder contar la historia de mi vida y las principales paradas que a lo largo de esta vida me han ido impactando, me han ido moldeando, me han ido haciendo la persona que hoy soy. Así que es un ejercicio muy personal, es un libro súper personal, muy íntimo y lo escribí realmente con el objetivo de poder contribuir, a inspirar a otras personas, sobre todo a los más jóvenes que tal vez nos han encontrado y no han encontrado ese talento que tienen adentro para que sigan buscando, porque ahí está. La verdad no está afuera, está adentro. Entonces, yo creo que es un ejercicio nuevo para mí y me siento muy contento de poder estar en este día, pues, celebrando y abriendo esas páginas para que otras gentes y otras personas las conozcan. Realmente, totalmente, tiene que ver con dos etapas de mi vida. Una anterior, en la que estuve off completamente, los primeros 19 años de mi vida. Yo, de verdad, que estaba apagado, ¿verdad? No sabía realmente para qué había venido, no sabía cuál era mi particularidad, mi talento, mi brillo, no lo conocía. Y como no estaba a gusto conmigo mismo, eso de alguna manera no me hacía aprovechar las oportunidades que estaban enfrente. Y entonces me tocó un periodo de búsqueda de dos años fuera de Guatemala, en donde esa oportunidad de estar solo, lejos, me dio mucho a descubrir adentro lo que no había descubierto. Y cuando descubrí eso, me di cuenta que tenía varios talentos que no sabía y cuando los reconocí y los hice propios, ¿no? Y ya como celebrar esos talentos, pues, ahí es cuando realmente mi vida pasó a ONU, ¿verdad? Y ya desde ese entonces he estado la mayor parte del tiempo en ONU. Este libro es increíble, realmente es la posibilidad de conocer la historia de un gran visionario, de una persona que ama el país, de una persona que realmente quiere hacer proyectos que sean punto de partida para mostrar una mejor Guatemala. Así que siempre que un buen amigo saca un nuevo proyecto y lo quiere compartir con muchas personas, es motivo de celebración, de alegría. Recomendado para todo lo que lo quieran leer, no importa la edad, realmente vale la pena ponerse en esta sintonía ONU porque puede ser transformador para mucha gente. Bien, pues, estamos celebrando en estos momentos el nacimiento de Totalmente ONU, un libro escrito por Emilio Méndez, publicado por Editorial Santillana. Y, bueno, un libro que estamos seguros atraerá a todos los lectores de todas las edades, puesto que su contenido va dirigido a ellos. En primer lugar, estoy súper impresionada, súper contenta de que Emilio haya dado este paso porque es una persona que yo siempre lo digo. Él es una fuente de inspiración para Guatemala en cualquier ambiente, no solo en la parte de diseño y de creatividad, sino que en muchos ámbitos. Es un ejemplo a seguir y entonces para mí el hecho de que él haya escrito este libro, que no solo para las personas que hemos tenido el honor de conocerlo de cerca, de saber historias, anécdotas que te cuentan, ahora va a estar en un libro en el que cualquier persona va a tener acceso a esta fuente de inspiración. Entonces, yo realmente que lo aplaudo y estoy muy ansiosa de ir a comprar mi libro y poder leerlo. Y así es como terminamos el lanzamiento de Totalmente ONU, un libro de Emilio Méndez. Los invito a todos a leerlo y a comprarlo en las librerías más importantes del país. Para finalizarlos, quiero dejar con una frase. Tus posibilidades son infinitas cuando pasas de off a on. Bueno, seguimos con más de Viva la Mañana. Bueno, sería deseo de pasar de off a on. Y ahorita llegó el momento de hacerlo, bajar esas libritas de más ya, pero de volada, mi querida amiga, mi querido amigo, porque usted va a poder ir a esos convivios, pero con un look impresionante, ¿sí o no? Lo que todos hemos buscado, lo que todos hemos querido realmente, ya no tenemos que dejar, esperar más tiempo, porque en estos momentos ya podemos empezar a reducir esas libritas de más. Y yo ya estoy en movimiento. Ya está. Claro, ¿cómo están? Bienvenido, qué gusto saludarte. Bueno, siempre con esta maravilla que está revolucionando. Así es. En muchos ejercicios. El mercado internacional en toda Latinoamérica, usted puede lograr con ReduShaper, imagínese iniciar el 2014 bajando de peso. Y bajando bien. Regalárselo a mamá, por ejemplo, que ella no tiene tiempo de ir al gimnasio, que de repente dice, ¿cómo hago? Mientras ve viva la mañana con 15 minutos al día, ustedes están viendo cómo trabaja aquí. El único ejercitador, ¿qué les parece? Tengo una madre casa invitada el día de hoy. Y que bajó, Mauricio. Que bajó. Me estaba contando detrás de cámara que bajó un montón. Venga, un aplauso para Doña Claudia, por favor. ¿Cómo le va? ¡Bienvenida! Vamos a ver el antes. Vamos a ver el antes y vamos a explicar los beneficios de ReduShaper. Y ahorita vamos a enseñarle al público. Así estaba ella antes de empezar la terapia, ¿verdad? De ejercicios. Le cuento la historia que el hijo de Doña Claudia, ¿cómo estuvo? Que lo compró con el bono 14. ¿Y luego? Lo compró para usarlo él. Yo hacía dietas, ejercicios y nada. Entonces dije, bueno, vamos a probarlo. Vi que él empezó a bajar y dije, bueno, si él puede porque yo no puedo. Empecé, tengo dos meses y ya 15 libras se bajaron. ¡Una plena! ¡Pero, pero mi hija! ¡Pero enorme, por favor! Esas que se ven, pero de carísima. No, pero mejor 15 libras, si no, se mira muchísimo más. Poden, realmente. Felicitaciones. Gracias. Se siente muy bien, me imagino. Me siento contenta, salgo a la calle y, ¿qué hiciste? Hasta le chiflan. Ya todo mundo. Ya la sale por el pan. Pues muy contenta, ¿verdad? Con más energía. Me pongo en la mañana viendo el programa, haciendo mis ejercicios. ¿Cuántas veces lo hacías? ¿Tres veces a la semana? Sí, más o menos tres veces. Ahora lo hago a diario. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a ver, porque además cualquiera lo puede hacer, que es lo importante. Ahí está. La diferencia, escúcheme muy bien, querido televidente de toda Guatemala, cuando había escuchado que un ejercitador trabajara de forma oscilatoria. Y estamos viendo el movimiento de lado a lado, lo cual nos va a permitir quemar...